Hola que tal mis amigos buenas noches como estamos raza vamos a enviar saludos especialmente para la raza de San Luis Potoyez esta noche aquí me encuentro haciendo la primicia del corrido de mi tío Samuel y en verdad me gustaría dedicarlo para mi primo Ramiro pero ya no está con nosotros pero vamos a enviarle como quiero un saludo a mi primo El Gallo, a mi primo Jorge Rentería Beltrán y aquí está más que nada Roberto para enviarles un saludo también, unas palabras para ellos por favor no pues hay saludos para toda la raza de la yerba buena San Luis Potosí ojalá y quisiera que mi jefe estuviera aquí pero no está con nosotros está en el cielo pero ahí va para mi tío Gallo y para mi tío Jorge, saludos y échale pillo de la región potosina les traigo yo este corrido para Samuel Rentería por todos muy conocido nacido en la hierbabuena nacido en la hierbabuena cien por ciento potosino para cantarle a Samuel me quitaré mi sombrero no voy a mencionar nombres no voy a mencionar nombres mucho menos aprecio cuando él estuvo en la cárcel tenía muchos enemigos que lo querían matar nadie sabía los motivos un lonche bien preparado le llevaron a su celda adentro iba una navaja para que se defendiera entre un jefe a visitarlo sin que nadie lo supiera ¡Ay, ay, ay! ¡Ánimo, ánimo! Amigo, luciano, nieto nunca se me va a olvidar Pues siendo jefe de jefes me pudiste demostrar que todavía hay amigos que te pueden ayudar para mirar el halcón para sentir el venado con su escuadra bien fajada Samuel era respetado siempre la carga oculta porque era gallo jugado voy a dar los pormenores donde Samuel se paseaba ¡Ay, ay, ay! en la hacienda de botas en la chora y la melada en el refugio y peñasco parrandeaba de pasadas el día que Samuel murió el día que Samuel murió soplaron vientos muy raros se oía el aullar de los perros se oía el aullar de los perros y sonaban los tejados tal vez en este momento Dios ya lo estaba juzgando el aullar de los perros y el aullar de los perros de los perros Gracias.